Viajeros comelones, para hoy día les tengo un video súper especial y vamos a preparar tres ceviches súper buenos aquí en Papicarte. Amigos, hace tiempo un chef muy famoso aquí en el Perú me dijo que el ceviche clásico, el verdadero ceviche peruano es el que menos insumos tenía y aquí en Piura tenemos un ceviche muy bueno que lleva esto, miren, la caballa que se saca aquí, que se pesca aquí tanto en Sechura como en Máncora, lleva también culantrito, el limón que también se siembra aquí en Piura, la cebolla y la sal. Nada más lleva el ceviche clásico y bueno, pues aquí en Piura lo acompañamos también ya quizás con un poquito de zarandaja o la yuca morropana o el camote, la canchita y algunos le ponen hasta chifles, pero el ceviche clásico lleva estos primeros insumos que les dije y hoy día lo vamos a preparar aquí con José. Siempre es importante sazonar el pescado con sal para que ya vaya cogiendo sabor, el ajicito, el culantrito. Ya una vez que está sazonado el pescado, se le da una movidita y al limón, pasemos con el limón. Siempre es bueno que todo el producto esté fresco, recién picado, pero algún cevichito personal más o menos son 5 a 7 limones, no más, ya que el limón de tambor grande es muy jugoso, vamos a moverlo otra vez. Al final siempre se le pone la cebolla para que no pierda la crocancia, no se dañe. Vamos al emplatado, su lechuguita, su yuca, zarandajita, choclito y lo importante, los caramelos del inca, la canchita. Y está su rico juguito. Así es como se prepara el ceviche clásico en Piura. Viajero, miren, así es como que el ceviche de caballa, que es el ceviche clásico que les dije, pero ahora vamos a preparar dos más, ¿qué vamos a hacer? Un ceviche nos da trevas, que es el de la casa, y un ceviche limeño, que es este, más... Más mejor, más mejor, ya. Esto es parte ya de la cocina de autor que se va dando en la cocina peruana, ¿no? El ceviche clásico es este, y luego desde aquí comienzan a haber variaciones, y hoy día les vamos a mostrar dos variaciones, una de aquí, del restaurante para picarte, y el otro que es un ceviche limeño. Yo me quedo con el pirano, ¿ah? Miren, viajeros, ya está aquí el ceviche caballa, y justo acaban de llegar unas personas aquí al restaurante y las vamos a hacer probar. Una está ya escondidita, no quieres salir en la cámara, y ella, ¿cuál es tu nombre? Liliana. ¿Siempre vienen acá a pedir ceviche? Sí. Y bueno, preguntaron por el ceviche, el restaurante aún no está abierto, en realidad lo han abierto solo para nosotros para grabar. Así que vamos a dejar que ellas prueben el ceviche, por favor, y nos digan qué tal está, a ver. A ver. Uy, no le gustó, creo. Toronazo. No le gustó. A ver, ¿tu nombre es? Dilcia. Dilcia, ok, a ver, Dilcia. Con confianza, normal, tranquila. Mira, primero el ceviche tiene un pescado bien fresco. Si no hay pescado fresco, no sale buen ceviche. ¿No? Después, todos los insumos también tienen que ser de primera, un buen ajilimo, un buen limón. El limón es bien difícil a veces de poder conseguir, aunque no parezca, a pesar que somos productores como piuranos. Pero hay que saber elegirlo, saber elegirlo, saber escogerlo. Limón, ají, una buena mano de cocinero y el pescado bien fresco. Comelones, ahora vamos a hacer el segundo plato. ¿Cómo se llama? Los de atrevas. ¿No te atrevas qué? Sí, porque es muy picante. Ah, esta variación lleva mucho, mucho ají. O sea, el ceviche es picante, pero este es más que picante. Sí, es un ceviche cremoso de la casa que mucha gente lo viene a comer acá. ¿Qué tiene? A ver, cuéntame qué tiene. No, no, no prepare nada, solo cuéntame qué tiene. Lleva salsita, ajícito, culantro y una crema especial de la casa que es a base de rocoto. ¿Ya? ¿Y los acompañamientos normales? Sí, las guarniciones que todo ceviche tiene que llevar. Ya. Yucuitas, sucamotes, todo. Ahora, yo te voy a dejar para que tú lo prepares para no distraer. ¿Y esto cómo se llama? ¿Cómo le dices tú? Los caramelos del inca. Ok, la canchita. Así que los dejo ahí con el gran José para que prepare este ceviche que se llama... No te atrevas. No te atrevas. Lo hacemos con la salsa, donón, el pescadito. Su ajícito, que no tiene que faltar. Su colantito. Comenzamos echando el limón. La cebollita. Y al final la cremita rocoto. Bien, como para que pique. Y ya está. Ahora sí pasamos al emplatado. La lechuguita para darle colorcito al plato. Su yuquita. Su camotito. Los caramelos del inca. El choclito. Y su zarandajita. Ni faltaba la zarandaja. Ya solo con el color se nota que es picante. Y ya está. Josécito, yo tengo una pregunta. Cuánto tiempo te has demorado en hacer esto? De tres a cinco minutos. ¿Y por qué el cliente cuando viene acá espera de cinco a ocho? Porque a veces hay bastantes clientes. No es que estás en la cocina en plan afanando con el wasana. No, no, no. No, sino que es el motivo. Ahora sí. Ya saben, este es el segundo plato. Se llama. No te atrevas. Yo lo he probado aquí y de verdad que pica. No te aconsejo que lo pidas si no te gusta el ají. Eso sí. Si eres alguien como yo que le gusta el ají y le gusta el ají bien, o sea, el ceviche bien picante, este es el plato para ti. Así que. Te va a encantar. Vamos a probarlo y continuamos con el tercero que es? El ceviche limeño. Ok. Qué estrella. Yo lo dejo solito. Te va a patelán ahí mejor. Estamos aquí con Mauricio. ¿Qué tal, Mauricio? Pues estoy viendo si despido o me quedo con José. Vamos a ver qué pasa. Control de calidad. A ver, despedido José. No pica. A la semanita. Una semana más ya. Aquí estamos con dos mujeres alegres, muy alegres. No voy a decir por qué están alegres las dos, pero me gusta mucho la alegría de ella. Así que, por favor, entrenle. A ver. Uy, así comen el ceviche ustedes. A ver. Pica o no pica? A ver, dale. Si gustan, después se ponen y no se dan por acoso. Está riquísimo. ¿Sí? ¿De verdad o de menticola y piña? No, de verdad. Está bien rico. Ya, perfecto. Ok. Nada, pues entonces, yo dejo que sigas disfrutando esa alegría extrema que me hace. No voy a contar por qué, pero. Acá ya saben, yo no las conozco de verdad. Entraron, estaba la puertita abierta del restaurante, entraron a preguntar si las podían atender. No estaban atendiendo, pero han entrado y las van a atender. Y justo ahí viene su pedido. A ver, venga, por acá. Ahí vamos a probar el pedido de ellos. Ok, viajeros, estamos aquí con el gran José. Ya es mi pata, José. Ya, de verdad que. Somos pinkies. Somos, uh, no, bueno. Es mi pata nada más, ya. Pero bueno, miren, yo tengo que felicitarlo. De verdad, cevichero buenísimo. ¿Ya cuánto tiempo tienes haciendo ceviches? Ya cinco años trabajando en esto, ya. No, haciendo ceviches. Cinco años igual. Cinco años malogrando ceviches. Sí, malogrando. Mentira, mentira. ¿Cuántos tienes? Antes solamente se dedicaba de vajillero. Ya. Vajillero aprendió después de tres años enseñándole. Sí. ¡Ah, ya, wow! Ah, miren, dice que ha estado tres años. O sea, tiene cinco, ¿ah? Sí. Pero los tres primeros estaban ahí, plan huevin. Así de simple, ¿ya? Ya de vajillero ya me hacían secar ceviches. Ya, bacán. Ahora, ¿qué vamos a preparar, José? A ver, cuéntame. Un ceviche limeño. ¿Qué tiene ceviche limeño? Su... Salsita, ajicito. Y una... La diferencia es que aquí el limeño le gusta la leche tigre, le gusta un ceviche así jugoso pero espesito, ¿no? Con puro limón como le gusta el piurano. Pero es verdad que el ceviche limeño le meten ajo, le meten yuyo, le meten lo que encuentran ahí, ¿es verdad o no? Sí, lo que está en la cocina le meten ahí a la licuadora. ¿Es verdad eso? Sí, sí. Pero, ¿por qué son así los limeños? ¿Lo puedes entender tú? Hay que preguntarle a Mauricio porque Mauricio es limeño, ¿verdad? El dueño de acá es limeño, eres el que ha traído el ceviche limeño acá que también lo pueden encontrar. Pero ahora, ahora vamos a hablar la verdad. Ceviche limeño y ceviche piurano. Piurano, mami. Ya está, así que vamos a preparar este ceviche limeño para que ustedes sepan también cómo se hace, pero pídense el piurano, ya saben. Comenzamos sazonando el ceviche, el pescadito, que adopte bastante sal, su ajicito infaltable, colantrito y la exprimida de limón. Unos cinco, seis limoncitos para que quede jugoso el ceviche. Y al final echamos la leche, al final echamos la leche de tigre, que es algo muy limeño. Y la cebollita. Le damos su probadita para rectificar sabor. Falta un poquito de sal. Ahora sí, al emplatado. Su lechuguita para que pinte el plato. Su camotito. Su yuca. Su salandajita. Su choclito. Y sus caramelos de linga. Ahí está. Aquí les presento el ceviche limeño. Es rico también, pero aquí en Papicarte preferimos el piurano. Aquí en Papicarte principalmente encuentran el ceviche caballa. Es clásico venir, el piurano viene aquí, su ceviche caballa y la porción de arroz. El caballa con arroz combina muy bien. Luego el ceviche pescado, normalmente usamos camotillo o también con el filete. Y tenemos también ceviche mixto y no da trevas que ya lo vieron preparar por José. Comelones, yo espero hayas disfrutado de este video sobre los ceviches, que realmente están muy ricos. Y aquí en Papicarte hemos hecho tres de estos. Vamos a comenzar a hacer más videos de estos porque nos han comenzado a decir, hey Patelana, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se prepara? Así que vamos a comenzar a hacer también videos de preparación de platos. Vamos a hablar con diferentes chefs que sabemos que tienen la calidad, el sabor en algunos restaurantes aquí donde la ciudad de yo vivo, que es Piura. Y en algunos otros lugares más para que tú también puedas ir a apuntar la receta y prepararlo. Y que nos digas en los comentarios si a ti también te sale el ceviche así de bueno. Así que nos vemos en la ruta, Patelana. ¡Gracias!